El compa Márgaro y su gente él Contigo lo tengo todo, a tu lado soy tan feliz Y quiero que un día me dejes Lo nuestro no tiene fin No me salgas con tus tonterías Que ya no te quiero, que alegues lo miras Que te hablo pesado y a veces te ignoro Sabes muy bien que por ti lo doy todo Ay, ay, chiquitita, mi linda princesa Entiendo que a veces te pongas tan necia Que me hables tan solo para estar peleando Sabes muy bien que tú eres mi muñeca Quisiera que ya no estuvieras pensando Cositas perversas El compa Márgaro y su gente equis A tu lado Me siento distinto Me siento Volando en las nubes Tú haces Tú haces Que sea positivo No hay nada Que a mí me deslumbre No me salgas con tus tonterías Que ya no te quiero Que a leguas lo miras Que te hablo pesado Y a veces te ignoro Sabes muy bien que por ti lo doy todo Ay, ay, chiquitita, mi linda princesa Entiendo que a veces te pongas tan necia Que me hables tan solo para estar peleando Sabes muy bien que tú eres mi muñeca Quisiera que ya no estuvieras pensando Cositas perversas Ay, ay, chiquitita